En primera división hay muchísimos futbolistas Altos, bajitos, rubios, morenos, veloces Y en esta sección en el canal, en un diacón, nos proponemos conocerlos a todos O por lo menos conocer las historias más destacadas de todos ellos Porque antes de futbolistas son personas Y personas con cosas que contar, con muchas cosas que contar Sobre todo como Enric Gallego, el delantero de la sociedad deportiva Huesca Que con 32 años ha debutado esta temporada No solo en primera división, sino también en segunda En el fútbol profesional, primero en las filas de la Extremadura Donde todavía es pichichi de segunda, a pesar de llevar aquí Ya dos meses largos goleando en primera división Un ejemplo para todos los futbolistas de segunda, B y tercera Que hoy aspiran a hacer lo mismo que él Triunfar en la élite, triunfar en un club como la sociedad deportiva Huesca Y para eso hemos venido, para conocer su historia La historia de un futbolista humilde que golea en primera división Vamos allá Rik, ¿qué tal? ¿Te parece? Entramos ahora Un poquito de fútbol Muy bien Adelante Rik, ¿qué tal? Delantero del Huesca, ¿qué tal? Hola Delantero de moda en el fútbol español ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien No sé si estás muy acostumbrado a hacer entrevistas O si estabas muy acostumbrado a hacer entrevistas de este tipo hasta hace un año Ahora me imagino que prácticamente todas las semanas, según me ha comentado el club Estás hablando Me imagino que te ha cambiado bastante la vida, ¿no? Últimamente Sí, está claro Está claro que de un año y algo para atrás Pues sí que ha cambiado la cosa Pero bueno, mira Ha cambiado para bien, que es lo importante Y bueno, eso de las entrevistas Pues que vayan haciendo entrevistas Pues bueno No sé si las cosas van dentro de cada día ¿Hasta qué punto el fútbol ha sido algo que en tu vida haya representado un futuro? Cuando iniciaste en el Bonpastor tu carrera Lejos de las grandes canteras de Cataluña Lejos de los grandes focos mediáticos, futbolísticos Pensabas o estabas encaminado a dedicarte al fútbol Bueno, de siempre tienes una ilusión, ¿no? De bien pequeñito pues tienes una ilusión para seguir en el fútbol Y siempre te pones un objetivo Me tiré muchos años en tercera, en segunda B Y ahora pues este año pasado pues tuve la suerte de ascender Con Extremadura a segunda Y bueno, y hacer una primera vuelta buena con el Extremadura Aquí en segunda A Y tener la oportunidad de que un equipo de primera pues estés en mí ¿Cómo fueron tus inicios en el Bonpastor? ¿En ningún momento pudiste, quisiste o tuviste la oportunidad de dar un salto en esas categorías inferiores a una cantera? A lo mejor un poquito, ya no te digo de las grandes de élite, sino un poquito mayor Bueno, a ver, yo empecé allí en Bonpastor Sí que estuve, bueno, estuve dos años en la Gramanet Luego estuve un añito en Badalona y luego ya volví a Bonpastor Me acuerdo que de pequeñito sí que tuve la oportunidad de, ya, típico que contactan con tus padres Pues creo que era algún directivo, un mostrador de la dam Al final no fui, no se me acuerdo por qué, creo que estaba a gusto con los amigos Y era muy pequeño y me lo pasaba bien ahí, estaba bien y uno no quería cambiar O sea, así como otros chavales, así como otros chicos desde muy temprana edad Están prácticamente encaminados a triunfar en el mundo del fútbol Les cogen ya ahora las canteras que les cogen desde muy pequeñitos Y les llevan ya prácticamente desde el inicio de sus carreras a la élite Tu vida ligada al fútbol, mira, pues lo que has comentado, ¿no? Pero aún así, ¿cómo pudiste mantener esa competitividad tanto tiempo? Bueno, eso yo creo que cada uno lo lleva adentro Yo siempre he sido muy competitivo y, bueno, fuese donde fuese, pues competía Incluso hasta cuando eran pachangas con los amigos, ¿sabes? Me imagino que te lo habrán dicho mucho Y además se lee prácticamente en todos sitios Tu carrera laboral alejada del fútbol, ¿no? Lo que se dice siempre como camionero En el premio en la empresa de bicis, aires acondicionados, demás Vale que tengas esa competitividad, ¿no? Que siempre quieras competir, que siempre quieras llegar al máximo Rendir al máximo, estar físicamente, poder dar el máximo en el terreno de juego Compaginándolo con esos horarios tan duros, con esos trabajos tan duros Algún esfuerzo habrás tenido que hacer porque desde luego que desde fuera no parece nada fácil No, hombre, está claro que esfuerzo sí que hace Estaba claro que en ese momento lo que me daba de comer era el trabajo Y el fútbol pues lo tenía como, bueno, un hobby, que una ilusión, ¿sabes? Entonces tú ibas a entrenar con la máxima ilusión y competías como el que más ¿En qué momento cambia de ser esa ilusión? ¿El trabajo te da de comer el fútbol es la ilusión? Ah, no, no, el fútbol de verdad me va a dar de comer Bueno, no, en el momento que voy a premiar de más Y allí pues, bueno, me llevan a hacer una prueba y, bueno, contan conmigo En ese momento fue cuando yo dije, aquí quiero estar y de esto quiero ir Tercera división, ¿no? Sí, que era cuando yo tenía pues 21 años, 20 años Vida alejada, la verdad, al menos parece la carrera alejada a la de la mayoría de futbolistas de primera división Y eso habla desde luego muy bien de ti, de tu profesionalidad ¿Quieres bajamos a lo que es un banquillo de primera división? Eso que tantas veces habrías soñado pisar y ya no sentarte Porque desde luego sentarte no, te sientas, porque siempre te vemos en el verde Y hablamos un poquito más, ¿qué te parece? Perfecto, vamos a entrar Estamos moviéndonos un poquito del estadio Que la verdad, yo estuvimos el año pasado a principios de liga Esto cambió una barbaridad, ¿eh? Se nota que el club está creciendo a todos los niveles Sí, está claro La verdad que, bueno, yo lo había visto del año pasado, bueno, y este año Lo que era por la televisión Y bueno, cuando vine aquí, la verdad que me gustó Pequeñito, está todo muy nuevo y la verdad que es acogedor Estaba hablando varias veces, sobre todo el año pasado, ya te digo Que te he dicho fuera de cámara que yo estuve en tu último partido en Correllá Porque yo estaba en el Saguntino y hablando con algún futbolista de allí Todos se ven como un ejemplo Como un ejemplo, pero ya no un ejemplo aislado Sino como, oye, fíjate lo que ha hecho Enrique Gallego, ¿no? Que hasta que los 32 años no había debutado en Primera División No había debutado en el fútbol profesional Has marcado, estás marcando en cierto modo un camino Sí, bueno, está claro Sí, lo que yo he vivido, mi experiencia Les sirve a los demás para que sigan ahí trabajando Y que en cualquier momento les puede llegar la oportunidad Y seguir creciendo como futbolista Pues la verdad que yo estoy orgulloso de que la gente se fije Con sinceridad, Enrique, tú que has vivido las dos competiciones Tanto la tercera como la segunda B Muchos años, muy intensamente, desde dentro, desde todos los puntos ¿Cuál es tu opinión real sobre la segunda división B y la tercera en España? Yo la segunda B, por ejemplo, creo que se tendría que hacer un poquito más profesional Que yo, mira, yo he jugado en Correllá siete años En los campos de Correllá, que ya sabemos todo el mundo Pero creo que para profesionalizar un poquito todo eso Yo creo que, por ejemplo, tendríamos que tener unos mínimos, por ejemplo Campos los pondría todos en césped natural, por ejemplo Eso como mínimo, ¿sabes? Y bueno, la tercera por la tercera ya es un poquito más complicada Al ser un poquito más territorial y mínimo unas dimensiones Y un césped artificial que sea un mínimo, ¿sabes? De poder evitar muchas lesiones y todo eso O sea, así como en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en el resto de países La tercera categoría, es decir, la segunda división B Es profesional, abogas Al igual que yo, ¿eh? Y lo he dicho siempre Porque la segunda división B, y tú con tu experiencia, también lo sea, ¿no? ¿Qué opinas de que haya 80 equipos, por ejemplo? Eso es muy complicado Yo creo que lo que hayan... O sea, los cuatro grupos, los que hayan 80 equipos Bueno, pues dentro de cada vez está bien ¿Sabes? Sí que es muy complicado ascender a segunda y todo eso A lo mejor si en segunda hubiesen, yo qué sé, dos grupos Pues a lo mejor sería más fácil tener equipos más profesionales, ¿sabes? Teniendo en cuenta la dificultad para salir de segunda división B a segunda Y también de segunda a primera Que hasta hace poco era muy complicado también que los clubes de primera división se fijaran Ahora vemos que Jaime Mata tiene esa oportunidad con la selección Raúl de Tomás estaba en segunda división el año pasado y está haciendo goles increíbles Borja Iglesias, por cierto, atentos a Borja Iglesias Está haciendo goles también viniendo de segunda división Se agradece que clubes, sin ir más lejos, como el Huesca o también en segunda división Apuesten, ¿no? Por la salud del fútbol español Sí, está claro, la verdad que eso... Bueno, en todos los casos que esto ha expuesto Pues la verdad que se ha dado, como que dice, la oportunidad Incluido yo en equipos de primera división En dar la oportunidad a jugadores que están en segunda Y a lo mejor, como muchos otros clubes, pues a lo mejor se van a buscar jugadores fuera de extranjeros O lo que sea Tengo ganas de pisar el césped en el que marcaste contra el Valladolid Ese primer gol en primera A ver qué sentiste, a ver cómo se siente el pisar el césped de primera división Si te parece, terminamos ya Perfecto Vamos Bueno, Enric, ya estamos pisando un césped de primera división Una grada de primera división Porterías de primera división No sé hasta qué punto te hubieras imaginado hace menos de un año Que estabas por disputar ese play-off de ascensor en segunda división B Que irías a vivir esto a tu edad, ¿no? Sí, bueno, está claro que si esto me lo preguntan hace un año y medio que estaría en primera división Pues que mucha gente se hubiese caído, incluso yo mismo, ¿sabes? Pero bueno, mira, ahora estoy aquí Disfrutando de, como tú dices, de este césped de primera división Que es un estadio de primera división Y bueno, la verdad que muy feliz y muy contento ¿Qué impacta de primera? Así de primera es un futbolista que viene del fútbol modesto desde tantos años como tú Que es lo primero que has dicho, Albert, primera división Y decir, joder, me ha impactado algo Bueno, lo bueno es que al estar medio año en segunda, como he estado en Extremadura Pues ahí ya te has encontrado buenos estadios, ¿sabes? Un poquito todo lo que envuelve la liga profesional, ¿sabes? Entonces al llegar aquí, pues sí, claro, todo mejora, ¿sabes? La repercusión que tiene lo que es primera división, todo lo que envuelve Los estadios son mejores Y bueno, en el aspecto del juego, pues Es pues Muchos jugadores con mucha más calidad Una marcha más de ritmo de partido Y bueno, todo lo que engloba es el mejor Que has encontrado familiar, quizá, en este club como es la sucia deportiva Huesca Porque al igual que tú te estás aclimatando a primera división Ellos también Sí, bueno, desde el primer día que llegué, la verdad que Bueno, me encontré un club y un vestuario muy cercano Pese a como estaba, por ejemplo, el equipo, pues en el vestuario, el ambiente era bueno Y bueno, ha sido la clave de poder me adaptar tan rápido Creo que fue aquella, ¿no? La que metiste tu primer gol en primera división Contra la Valladolid Habías tenido una prácticamente igual minutos antes Yo estaba viendo el partido un viernes Antes de salir a cenar y dije Joder, Enric, ¿cómo ha cambiado al Huesca? Pero lo ha cambiado tanto como para decir Oye, que sí que podemos salvarnos Cuando vine, pues El equipo estaba en la sección Que creo que eran a 11 puntos Yo siempre confié en que daban muchos puntos Y se podía conseguir Y bueno, pues hemos seguido haciendo más partidos Sacando buenos resultados Y hemos, bueno, el objetivo es ir recordando puntos desde aquí al final Hace menos de un año estabas en segunda división B Después en segunda división Pichichi por ciento todavía Cuando estamos grabando esto Pichichi Nadie te ha quitado el trofeo de Máximo Olar de segunda división Hoy en primera división Vemos recientemente en prensa como Jaime Mata Un futbolista que también ha tenido que pelear mucho En las categorías inferiores que está en la selección española No sé si esa es tu meta Pero, oye, algo más arriba habrá, ¿no? Después de haber conseguido todo esto ¿Qué quiere ahora Enrique Gallego conseguir? Bueno, yo lo que quiero conseguir es poder seguir aquí en prensa En muchos años Todos los que me permita el cuerpo, ¿sabes? Y nada, disfrutar de todo esto al máximo Que es muy bonito Y ya está, ese es el objetivo Ya por último, Enrique A todos esos futbolistas que nos ven Con los que hemos hablado Que tenemos buena relación Que vamos a visitar semana, semana también En tercera división, en segunda división B Que hasta hace nada Darán compañeros y rivales tuyos ¿Qué les dirías? Para, al menos, tener la esperanza de que Oye, esta es la prueba de que se puede Sí, tanto de nada Yo diría que Que no es fácil Llegar Pero que Todo lo que te propongas Puede Se puede conseguir Entonces Nada, que sigan Trabajando con la máxima ilusión Y que, bueno Que está claro que Que también tienes que tener O estar en el momento En el sitio adecuado O tener esas pizquitas de suerte Para Para seguir cumpliendo objetivos Pero que, sobre todo Que nunca tienes la toalla Y que sigan disfrutando al máximo de esto Que tu momento llega Y hay que aprovecharlo Tanto en el fútbol Como en el periodismo Como en cualquier carrera Oportunidad laboral Vital O de cualquier tipo Creo que la enseñanza de Enrique Gallego Y el ejemplo, sobre todo De una persona Te acabo de conocer Pero para mí humilde Que transmites unos valores Y una seguridad Vitales Y ya no en el mundo del fútbol Sino en cuanto a todo Creo que es importante Tener en cuenta las palabras de Enrique Lo que ha dicho La cercanía que nos transmite Y desde luego Que se ha prestado a hacer esto Porque ya digo Que está muy exigido últimamente Es un futbolista de moda En primera división Muchas gracias Enrique Muchas gracias Y nada Lo de siempre Si queréis más entrevistas Con futbolistas de primera división Ya digo que hay algunas chulas pendientes Dejad un like Que es muy importante Suscribíos Y comentad Oye, por qué creéis Que Enrique Gallego Merece seguir en primera división Porque los que no lo hayáis visto En segunda división B Madre mía Daba miedo Daba miedo Así que nada Gracias Enrique Gracias a la Sociedad Deportiva Huesca Un club ejemplar Un club señor Al que ya conocimos La temporada pasada Y ojalá dentro de poquito Mucho más Hasta luego Gracias Gracias